Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, San Andrés, Duc Lang y compañeros mártires, se lo recuerda en representación de los 117 mártires que murieron en Vietnam. Entre los siglos XVIII y XIX, Andrés era sacerdote y catequista vietnamita. Entre el total de mártires vietnamitas se encuentran obispos, sacerdotes, laicos y laicas, padres de familia y campesinos. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy celebramos a San Andrés Dunglac, presbítero y compañeros mártires. Al iniciar esta Eucaristía nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Amén. 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 Tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, fuente y origen de toda paternidad, que otorgaste a los santos mártires, Andrés y compañeros, permanecer fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre. Concédenos por su intercesión, que propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. Judas, Macabeo y sus hermanos dijeron, nuestros enemigos han sido aplastados, subamos a purificar el santuario y a celebrar su dedicación. Entonces, se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion. El día 25 del noveno mes, llamado Kisleu, del año 148, se levantaron al dispuntar el alba y ofrecieron un sacrificio conforme a la ley, sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían erigido. Este fue dedicado con cantos, cítaras, arpas y címbalos, justamente en el mismo mes y en el mismo día que los paganos lo habían profanado. Todo el pueblo cayó con el rostro en tierra y adoraron y bendijeron al cielo que les había dado la victoria. Durante ocho días celebraron la dedicación del altar, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. En todo el pueblo reinó una inmensa alegría y así quedó borrado el ultraje infligido por los paganos. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a su debido tiempo y durante ocho días, a contar el 25 del mes de Kisleu, se celebrará con júbilo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tuya, Señor, es la grandeza, la fuerza, la gloria, el esplendor y la majestad, porque a ti pertenece todo lo que has hecho. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tuyo, Señor, es el reino. Tú te elevas por encima de todo. De ti proceden la riqueza y la gloria. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están el poder y la fuerza, y es tu mano la que engrandece y enfianza todas las cosas. Alabamos tu nombre glorioso, Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaban el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el templo realmente es lo esencial y lo fundamental en el significado del Evangelio, porque el templo es el lugar donde habita Dios. Muy bien. Pero recordemos también desde que escuchamos a Yahvé mismo, ¿verdad? Dios mismo que le pide a Moisés capítulo 25 del Éxodo, le dice que quiere que construya un templo. También en las mitologías, en las otras religiones siempre, el Dios, después de crear al mundo, siempre se autoconstruye normalmente. Él mismo, el Dios mismo construye un templo donde él va, entra, habita para que su creación venga a alabarlo, a adorarlo. Normalmente es así en las otras mitologías religiosas. Sin embargo, el Dios del cristianismo, el Dios del judaísmo, él no se auto edifica un templo, sino que camina, está presente, ¿verdad? Con el pueblo, camina. Por eso es importante, ¿verdad? Que tengamos en cuenta esta concepción. Sobre todo me refiero cuando hablamos, por ejemplo, de los mazones, etcétera, que te hablan y te dicen el Dios arquitecto. Teológicamente ese concepto no es el Dios cristiano. Ahora, tienen que saber eso, no es el Dios bíblico, tienen que saber eso. El Dios de la Biblia no es un Dios arquitecto, absolutamente. Ese es un Dios aristotélico, es un Dios de la razón, lo que ellos más o menos ahí predican o dicen, ¿verdad? Al definirlo así a Dios, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, después de la creación, camina, dice, está en medio del hombre, o sea, no construye el templo. Recién, recién, cuando está en camino hacia la tierra prometida, Dios le pide a Moisés en el capítulo 25 para construir el templo. Bueno, aquí justamente estamos hablando del templo, porque para Dios el templo verdaderamente, como lo dirá después San Pablo, en su reflexión sobre todo este caminar en la revelación bíblica de lo que significa el templo, será el mismo hombre, es decir, allí donde Dios habita. Dios habita entonces en todas partes, Dios habita y camina con el hombre. El Génesis capítulo 3, versículo 8, nos habla del halaj de Dios, que camina, que busca al hombre. Después del pecado se vuelve a encontrar con el hombre, lo llama, lo quiere salvar, le quiere poner en el buen camino, etc. Bueno, es un Dios cercano entonces, no un Dios arquitecto. Bueno, eso entonces lo decimos entre paréntesis para que podamos entender aquí que Jesús al entrar aquí al templo, lo primero que se pone a hacer es echar, dice, a los vendedores, porque está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y también el hecho de ponerse a enseñar, quiere decir que nosotros tenemos que aprender y que tenemos que saber que lo esencial y lo fundamental de esta terminología que utilizamos del templo es para entender que es el lugar donde habita Dios. Y no entonces simplemente como cuatro paredes, sino que el templo tiene el significado teológico que es allí donde Dios nos hablará por medio de la ley. Esto nosotros ya lo encontramos, como les dije hace rato, desde Éxodo 25. Les voy a hablar desde el arca de la alianza, en el país de los diez mandamientos. ¿Y dónde vos aprendiste o dónde tenés los diez mandamientos? ¿Tenés escrito solamente en un papel? No, a ver, no, pero tú, mire, ¿cómo? Los diez mandamientos, no hay cuaina, son las leyes que rigen tu vida y por lo tanto entonces el templo somos nosotros. Echar, sacar, quiere decir eso. Ustedes la han convertido en una casa entonces de bandidos. Ustedes están haciendo una cueva de ladrones. Eso quiere decir que nosotros de nuestra vida estamos haciendo eso. A operar entonces la ñanderúa lleva Jesús viene aquí como para echar todo lo negativo, para limpiar verdaderamente nuestra vida, nuestro corazón. Saquen todo esto porque esto no es lo que yo quiero de ustedes. Entonces, es del verdadero templo que Dios está queriendo limpiar de todo pecado, de toda acción negativa. Y hagan entonces de este templo que somos nosotros un lugar donde habite verdaderamente Dios. Entonces vamos a pedir esta gracia. Lo que hago es importante, que Dios nos pide a nosotros que el templo esté bien preparado porque este es el lugar donde Dios tiene que habitar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que reciba la gracia de Dios y ratifique a los fieles la certeza de la resurrección en Jesús, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que el Señor aumente la fe de ellos y encuentren apoyo en los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe, a persona de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escuchas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al dar, Señor, te ofrecemos hoy día al pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Nuestra ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil te dar. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos en la memoria de los santos mártires. Concédenos serte fieles en las adversidades de la vida y convertirnos en una ofrenda agradable a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre! ¡Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concedere la fe y la esperanza, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús, 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 Jesús. tu pañan de llara o bechara u. Eike, ah, 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 angai para hui, ore, boya, hu, beco. Jesucristo, tu pañan de llara o bechara u. Eike, ah, 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 angai para hui, ore, boya, hu, beco. Jesucristo, tu pañan de llara o bechara u. Eike, ah, 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 Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. O darte mi respuesta, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí. Hasta el final Oración final Alimentados con el pan de la vida en esta conmemoración de los santos mártires, te pedimos humildemente, Padre, que permanezcamos unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.